¿Quién es el Espíritu Santo? 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 ¿Quién es el Espíritu Santo para ti? Pues para mí, el Espíritu Santo es como un fuego, pero no un fuego que destruye, no un fuego que quema. Es como un fuego que elimina el alma, que da cara a la alma. Pero así bonito lo que estamos a decir, un fuego quemado se incluye, un fuego que ilumina, que calienta. ¿Quién es el Espíritu Santo? No es el Espíritu Santo como el agua, no el agua que elimina, sino el agua que invita a las plantas y a los humanos. ¡Qué bonito vale! ¡Qué bonito vale! ¡Miren! 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 Gracias.